¿Verdad que había dejado este? Espérame. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. A ver... ¿Y esto? Hola, soy el profesor José Maza. Y vamos a hablar de la enana blanca. Porque la realidad de los políticos de Chile viven en nuestro planeta. Viven en nuestro planeta. Entonces, el planeta se comprime y se volvió una nana blanca. Chucha, ¿pa' que entienda el chiste? A ver. Porque yo estaba en España, y España se parece otro planeta. Claro, si uno vota por casa, apunta mi toda la tarde, ¿por qué? Pero si vota por casa, otro planeta. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho la nana blanca. Ahora entiendo, ya. Yo de hecho, la primera novia que yo tuve en España, era una nana blanca. Y de verdad, fue impresionante, o sea, estar con ella fue como estaba en un soplareca. Envío gratis de... Silencio. Hola, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Me da un completo, por favor. Inmediatamente, señor. Lo queda con chucrut. Señor, le deberé pedir que se aleje de mi puesto. Señor, ¿por qué me tengo que ir? Señor, váyase, por favor. ¿Por qué me tengo que ir? Váyase. Señor, ayúdame. Están asaltando, por favor. No me tengo que ir. Quinti. Buenas tardes. Casi a mí. ¿Por favor?